Saludos, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Este es el podcast Mueve las Cadenas. ¿Listos para hablar de fútbol americano? Tenemos hoy batallas de corebacks. Amigos, se aproxima la pretemporada y vienen unas batallas de corebacks muy interesantes. ¿Cuáles? En Pittsburgh, Russell Wilson o Justin Fields. Hoy tiene el puesto Russell Wilson, pero nada garantiza que abra en septiembre ante los Atlanta Falcons. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente equipo, los New England Patriots, mis pats, mis queridos pats. ¿El puesto es de Jacobi Brissett o del novato Greg May? Hablaremos de ese tema. ¿Qué tal en Las Vegas Raiders? ¿Quién va a ser el coreback? ¿Garden Minshew o Jacobi Brissett? Ahí se los dejo. Otra batalla, los Denver Broncos. En Denver todo apunta a que va a ser el novato Bo Nix, pero se lo tiene que ganar. Y lo va a competir con un Jared Stidham, que ha enseñado cosas interesantes en algunos partidos. Y otros dos equipos que tendrán batalla, aunque está muy cantado para los novatos. Chicago. Todo apunta a que es Caleb Williams, pero se lo tiene que ganar en junio, en julio y en agosto, que es la pretemporada. Lo mismo en Washington, donde Jalen Daniels deberá competirle a Marcus Mariota. Todo apunta a novato Daniels, pero hay que ganarlo en el campo. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. A ver, arranquemos. El primer equipo son los Steelers. Bueno, Russell Wilson, Justin Fields. Es la batalla de corebacks más interesante. Por mucho, sin lugar a dudas, la más interesante. Y miren, ya dijo el coach Mike Tomlin que hoy Russell Wilson ya tiene la titularidad. La tiene que conservar. Tiene que demostrar que lo vale. Y no está fácil. Porque miren, el grupo de playmakers de Pittsburgh lucen interesantes, pero tampoco son los de San Francisco. Lo digo con toda sinceridad. A ver, ¿qué tiene Pittsburgh para operar con sus corebacks? Uno, George Pickens. Este muchacho todo apunta. Puede ser un playmaker elite. Lo tiene que demostrar. Dos, el novato Roman Wilson. Me gusta. Es muy interesante, pero lo quiero ver en el campo. Todavía no nos ha enseñado nada el novato de Michigan. Y Pittsburgh depende grandes cosas de Roman Wilson. No hay nada garantizado. ¿Quiénes más están ahí compitiendo? Bueno, Van Jefferson. Van Jefferson lleva un rato en la NFL. Ha hecho cosas interesantes. Tampoco es Jamar Chase o Justin Jefferson. Dije Van Jefferson, no Justin Jefferson. Entonces, Van Jefferson está ahí. También Wes Watkins, otro receptor que ha hecho aportaciones interesantes en los Saints u otros equipos. Vamos a ver cómo ocurre lo que su paso en Pittsburgh. Y tienen también a Scottie Miller, el güero que fue receptor con Tom Brady en Tampa Bay. Y no en los Pats en Tampa Bay. Y por algún momento le vi cosas atractivas. Ese es el grupo de Pittsburgh. Tampoco son una maravilla. Y Russell Wilson tendrá que demostrarnos que sigue siendo ese coreback que a zonas profundas lanza como pocos. También Justin Fields tendrá que demostrarnos si está listo para competir y ganar la titularidad. Yo a Justin Fields le enseñé y le vi cosas muy interesantes la temporada pasada con todo y que estuvo en el mediocre Chicago. Si ustedes analizan a Justin Fields, septiembre y octubre lo jugó muy respetable. Honestamente, repito, considerando la mediocridad del equipo. Hay otro playmaker que yo quiero ver en los Steelers. Darnell Washington. El ala cerrada de Georgia que desde el año pasado les estoy cantando y que la temporada pasada lo usaron prácticamente de bloqueador. Fue un tackle ofensivo más que un ala cerrado. Hay que darle la oportunidad y es muy interesante. A ver, Steeler Nation, here we go. Les voy a decir una cosa. Tienen que reflexionar una cosa, Steelers. Escuchen lo que les voy a decir. Pittsburgh ha sido las últimas dos temporadas en la NFL la peor ofensiva aérea de la liga. ¿Saben lo que les estoy diciendo? Ser el equipo 32 de 32 en ofensiva aérea las últimas dos temporadas. Así de grave. Les recuerdo una cosa. La temporada pasada, Pittsburgh como equipo lanzó 13 pases de touchdown por 9 intercepciones. 13 pases de touchdown en 17 partidos. Ese fue Pittsburgh la temporada pasada. De ese tamaño. Y si sumas, hace dos años, la temporada 2022, en la que Pittsburgh lanzó 12 de touchdown y 14 intercepciones. Amigos, en las últimas dos temporadas, Pittsburgh ha lanzado 25 pases de touchdown. A ver, Russell Wilson, el año pasado en Denver, lanzó 26. Y les voy a dar este otro dato. Carolina ha sido el peor equipo de la NFL en las últimas dos temporadas. ¿Sabes cuántos pases de touchdown ha lanzado Carolina en las últimas dos temporadas? 28 por 23 intercepciones. Pittsburgh tiene 25-23. Pittsburgh es peor que el peor equipo en las últimas dos temporadas. ¿Sí te quedó claro? O sea, realmente Pittsburgh viene del peor momento en su historia. La presión para Russell Wilson y Justin Fields va a ser rinde sí o sí ya. No hay tiempo de espera. El 8 de septiembre, Pittsburgh arranca temporada visitando Atlanta y necesita un coreback exitoso, ganador. Y la batalla, Russell Wilson-Justin Fields, va a ser la más emocionante en toda la liga. ¿De acuerdo? Dejemos a los Steelers y vámonos con mis pads de New England. Soy pad de New England desde siempre. ¿Cuántos corebacks de New England he visto en mi vida? Empecé con Steve Grogan. Luego estuvo Tony Eason, con los que llegamos al Super Bowl XX. Y luego vino una época muy mediocre hasta que llegó Drew Bledsoe, primera de draft de la Universidad de Washington State. Y con Drew Bledsoe pasaron dos o tres cosas interesantes hasta que llegó papá, Tom Brady, y empezó la leyenda. Bueno, los pads hoy ya no tienen a Tom Brady. Si está usted enterado, ya no está Tom Brady en los pads desde hace cuatro temporadas y la crisis es grave. Y hoy la competencia de coreback en mis pads de New England va a ser Jacoby Brissett o el novato Drake May. Le voy a decir una cosa. A juzgar por los minicamps de mayo lo poco que se ha visto, los pads van a dejar en la banca a Drake May en el arranque de la temporada y muy probablemente toda la temporada. ¿Y saben qué? Está bien. Yo se los he dicho repetidamente. La ofensiva de los pads debe ser la peor de la NFL. No hay playmakers. No hay línea ofensiva. ¿Para qué quieres un coreback talentoso como Drake May en el campo? Sin ningún complemento que le ayude. Sin línea ofensiva que le dé tiempo. Sin playmakers con los que haga la jugada. ¿Para qué? ¿Sabes quién es el receptor líder de los pads hoy? Juju Smith-Schuss. O Kendrick Byrne. O Demario Douglas. El coach Gerard Mayo está dejando a Drake May en los minicamps como cuarto coreback. El uno es Jacoby Brissett. El dos es Bailey Zappi, que claramente hoy son los que van a pelear la titularidad. Y a Drake May lo están usando de tercero o hasta de cuarto coreback. Lo están mandando a entrenar con los dos receptores novatos que reclutaron en el draft. Yalim Polk, de Washington, y Javon Walker, de Central Florida. Está bien. En el fútbol americano, titulares entrenan con titulares y suplentes con suplentes. Y hoy Drake May es coreback suplente y sus receptores también. Entonces, que entrenen juntos me parece lo correcto. Pero esto indica que los pads van a darle el equipo a Jacoby Brissett. Y Jacoby Brissett es un coreback que viene por su octava temporada y su quinto equipo. Cinco equipos en ocho años nos ha podido establecer. Ya es un buen coreback suplente. Le van a dar la titularidad porque no es un jugador volátil que pueda dar pena. Y que Nueva Inglaterra va a apostar al 2025. ¿De acuerdo? Yo aquí les diría, esta batalla de coreback ya la ganó Jacoby Brissett. Y Nueva Inglaterra no va a ningún lado. Preparémonos para el 2025. ¿De acuerdo? Bueno, Raiders. Las Vegas Raiders. Los Raiders son un tema interesante porque, amigos, yo no entiendo cómo Raiders se va a buscar coreback y regresa con las manos vacías. La batalla de corebacks en los Raiders va a ser Gordon Minshew, Aidan O'Connor. Dios santo. Como decimos en México, pues para eso me alcanzó. Para eso alcanzó. Los Raiders iban por Greg May, no pudieron. Por Bo Nix, no pudieron. Por Michael Panix, no pudieron. Y Gordon Minshew es lo que les dio. Y Gordon Minshew es, pues como se los decía yo de Jacoby Brissett en los Pats. Gordon Minshew ya es un buen coreback suplente. Es un coreback que lleva cinco años en la NFL y tres equipos. No lo ha hecho mal porque su balance touchdowns e intercepciones lo demuestra. Trae 59 envíos de touchdowns, 24 intercepciones. No está mal. Está lanzando un poco más de dos touchdowns por cada intercepción. Sin embargo, tampoco son números para espantar a nadie. Honestamente. El año pasado, con los goals, Gordon Minshew lo hizo respetablemente bien. Tuvo una temporada de 3,300 yardas, 15 de touchdown, 9 intercepciones. Pero el equipo no compitió. No fue a ningún lado. Lo mismo le pasó a Gordon Minshew cuando tuvo su año de novato en Jacksonville. Y volvió a lanzar un poco más de 3,000 yardas, 21 de touchdown, 6 intercepciones. Ahí la gente dijo, pues como es que este chavo puede hacer algo interesante. Pero no. No pasó nada. Ahora, Gordon Minshew va a competir con Aaron O'Connell. Aaron O'Connell de la Universidad de Purdue, pues el año pasado tuvo sus destellos. Pero yo le mentiría, y no le vengo a mentir, si le dijera que Aaron O'Connell es un talento que hay que ver y que hay que desarrollar. Si bien hay que darle otra oportunidad, tampoco parece que va a ocurrir nada grande con Aaron O'Connell. Este muchacho el año pasado lanzó 2,200 yardas, 12 de touchdown, 7 intercepciones. Entonces, vamos a ver, lo que sí le digo, quien gane la batalla de coreback en los Raiders va a tener un complemento muy respetable. Primero va a tener línea ofensiva, porque el novato Jackson Power Johnson va a fortalecer y la línea de Raiders ya luce atractiva. Y los playmakers, no son los de los Rams o los de los 49ers, pero son interesantes. David Adams, Jacobi Myers, Trey Tucker, y espéreme, la dupla de alas cerrados, Michael Myers de Notre Dame o el novato Brock Bowers de Georgia. O sea, está atractivo. Quien gane, que yo creo va a ganar Minshew, vamos a ver, tendrá herramientas para trabajar y vamos a ver qué le puede entregar a los Raiders. Pero espero les mentiría si les digo que los Raiders le van a competir a Patrick Mahomes y Kansas City, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Bueno, esos son los Raiders. Otro equipo, los Denver Broncos. A ver, amigos, lo de Denver está bien interesante, porque todo apunta a que el coach Sean Payton quiera a Bo Nix, que va a competirle con Jared Steadam. Todo apunta a que Bo Nix va a ganar. Sean Payton ha tenido mil y un elogios para Bo Nix desde que llegó a los Broncos. Todavía no hay entrenamientos formales. Hay que llegar a julio. Hay que jugar partidos. Bo Nix va a jugar. La pretemporada, cuando nos llegue, es de los novatos y es de los suplentes. Los titulares ya no juegan nada, pero en equipos como este, que no tienen un coreback definido, van a jugar los dos. Primer cuarto, Bo Nix. Segundo cuarto, Jared Steadam. Y a pelear la titularidad. Miren, Bo Nix, se los he dicho ya reiteradamente, es un talento excepcional. En mi opinión, es el novato mejor preparado para ser titular entre la generación de corebacks de este año. Se lo digo de verdad. Me encanta. Y Denver, bueno, Denver tiene lo suyo. Denver tiene a Cortland Sutton. Denver tiene a Marvin Mims. Yo a Marvin Mims le creo mucho. Siento que este chavo puede entrenar en cosas interesantes. Está también ahí Josh Reynolds, un veterano que vamos a ver cómo aporta. La ofensiva tiene Jabonte Williams, que fue un complemento interesante. Denver tiene lo suyo. Todo apunta a que va a ser el equipo de Bo Nix, pero tiene que ganarlo. Y como le decía, Jared Steadam es un coreback que lleva en la NFL ya unos cuatro o cinco años. Y si bien no ha tenido una oportunidad real, ni en los Pats, ni en los Raiders, y ahora en Denver, vamos a verlo competir. Es la oportunidad. Si Jared Steadam, cuando menos, gana abril y septiembre, no se sorprendan. Pero yo creo que va a ser el equipo de Bo Nix y con lo que Nix demostró desde el college. Y en los primeros días del minicamp, ese chavo está listo para ser titular desde septiembre. ¿De acuerdo? Y cierro con otros dos equipos que también apuntan mucho al novato, pero hay que definirlo. Chicago, bueno, tiene la primera selección global y escoges un coreback del tamaño de Caleb Williams. Todo apunta a que Caleb Williams va a ser el titular en los Chicago Bears. Sin embargo, tiene a Tyson Bajen, que el año pasado, pues tuvo momentos con Chicago. Tuvo momentos por ahí. Y nuevamente, hay que verlos en el campo. Son dos jóvenes que van a pelear la titularidad y van a jugar los cuatro partidos de pretemporada. Y lo tienen que ganar. Si Bajen tiene un buen trabajo, no le sorprenda que arranque la temporada. Yo creo que es ya el equipo de Caleb Williams y Chicago, que además tiene un complemento fantástico. Keenan Allen, DJ Moore, por Dios, y por supuesto, el novato Rommel Dunce. Este equipo, quien gane, tendrá un soporte brillante. Y todo apunta, en mi opinión, a que es Caleb Williams, desde ya. En Washington es un tema parecido, porque ahí es Jaden Daniels contra Marcus Mariota. Y Jaden Daniels es el súper talento. A ver, Jaden Daniels, cuando lo vean jugar, van a decir, ¿será este Lamar Jackson? Es el Lamar Jackson, versión corregida y aumentada. Es un chavo espectacular, pero tiene un Marcus Mariota que tiene ya muchas horas de vuelo en la NFL, que fue titular muchos años en Tennessee, que viene de ser titular y suplente en Atlanta, y que sabe hacer la chamba. Entonces, tendrá que ganarse Jaden Daniels la titularidad en el training camp y en los partidos de pretemporada. Amigos, calma, cada vez falta menos para que arranque la NFL. Por lo pronto, un placer estar juntos una vez más en el podcast. Mueve las cadenas. Abrazos con afecto y con cariño para todos y para todas. Nos vemos la próxima semana.